Con el propósito de ofrecer una educación de calidad a niños y jóvenes mediante programas con base a valores universales, se inauguró hoy School of Music and Performing Arts. Diego Cajas, director de la institución musical que se ubica en Cerrada de Tecamachalco de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mencionó a Notimex que es un proyecto que se pensó primero en mejorar lo que ya existe en las artes y en la música. Estamos abriendo esta escuela con el objetivo de dar una mayor oportunidad a la gente, a los niños, a los jóvenes, de dar una educación musical de calidad. Hemos pensado en las cosas que podíamos mejorar de lo que ya existe en las artes. El también clarinetista señaló que esta es una escuela de artes escénicas, donde además de música se impartirán clases de danza y teatro. Tiene programas dirigidos a niños de 5 años hasta adultos. A través de nuestros programas, que tenemos programas desde niños de 5 años hasta adultos, gente que quisiera a lo mejor en algún momento encaminarse a la música de manera profesional. Para todas estas gentes, nuestro objetivo es aportarle todos los beneficios y todas las bondades que da el arte a la vida de una de cada estas personas. Explicó que se tuvo mucho cuidado en la selección de los académicos, cuya plantilla está integrada por prestigiados músicos como los concertistas de Bellas Artes y miembros de las mejores orquestas del país. Juan Pablo Luna Buchajín, Luz del Carmen, Águila y Elvira, Carlos Adriel Salmerón, Alfredo Isaac Aguilar, Raúl Coello, Joaquín Olivares, Maribel Pedraza y Edurme Gullarzú, entre otros. Detalló que la misión de la escuela es formar estudiantes con los más altos estándares de enseñanza en la música para que alcancen su máximo potencial. Nuestra mira es que cuando un niño pase por aquí y llegue el momento en el que tiene que decidir, decida en base a que tiene herramientas para decidir. A lo mejor quiere ser médico, a lo mejor quiere ser músico, pero puede hacer las dos cosas. Con información de Luis Galindo e imágenes de Isaac Castruita, Notimex. Gracias por ver el video.